Hoy el verdaderamente importante es el vino, el mundo del vino, el sector vitivinícola en particular de Castilla y León que nos sigue dando muy buenas noticias, un sector que está siendo clave, que vamos a decir, de esta zona de la ribera del Duero en un fenómeno de renovación, de repoblación, de actividad económica, de inversión, de generación de empleo, de generación de marca, de calidad, que digo de calidad, de excelencia y por tanto todo lo que sea esta presencia de la Junta de Castilla y León, de las autoridades en torno a los protagonistas de este enorme esfuerzo que está transformando amplias zonas y comarcas de nuestra comunidad autónoma, pues yo creo que es poco. Pensad que estamos hablando de una apuesta y además una apuesta continuada. Hoy nos acoge Protos y es una referencia obligada. No olvidemos que Protos es un prefijo de origen griego y significa el primero y es la vocación que ha tenido siempre esta empresa, pero que tiene, vuelvo a decir, presencia en amplias zonas de la comunidad autónoma. El 90% aproximadamente del viñedo de Castilla y León, y estamos hablando de en torno a 80.000 hectáreas, es un viñedo en zonas que ya se acogen a alguna de las 14 marcas o denominaciones de calidad. Hay por tanto una apuesta deliberada por la calidad que está dando unos espléndidos frutos. Los está dando en términos de actividad. No olvidemos tampoco a las 19.000 personas que tienen un trabajo directamente relacionado o con el mundo del vino, en el cultivo, en el campo, o bien con la actividad de las en torno a 650 bodegas existentes en la propia comunidad autónoma. No olvidemos esos ya más de mil millones de euros anuales de facturación que aporta este sector a la economía regional. Y no olvidemos el fruto de todo ello, y es el hecho objetivo, es que no nos debemos cansar de decirlo, que hoy en España, en el mercado interior de vinos de calidad, uno de cada cuatro vinos que se consumen, una de cada cuatro botellas, procede de las bodegas de calidad de Castilla y León. Por tanto, este es algo más que un fenómeno, algo más que una moda, es una gran realidad que ha venido a transformar en buena medida nuestro campo y desde luego la posterior elaboración de vinos de calidad. Y si hablamos de elaboración de vinos de calidad, pues como les digo, Protos es una referencia obligada. Esta es una bodega, una empresa, una empresa extraordinariamente moderna, que tiene unas raíces en una cooperativa, pero que hoy podemos decir que es una empresa absolutamente modernizada, profesional, competitiva, que está en el origen de todo este esfuerzo. Es el primero. Esta es una bodega creada en el año 1927, que por tanto ha cumplido ya 90 años de edad y que ha cimentado en todos estos años su marca de referencia por su apuesta por la calidad, pero también por una gestión empresarial que ha determinado su continua expansión y su crecimiento empresarial continuo. Hoy esta es una marca de calidad que podemos encontrar en más de 100 países de todo el mundo y que viene realizando un enorme esfuerzo por la elaboración de vinos cada vez de mayor calidad. Y a esto es a lo que en su última inversión en materia de innovación pues se va a destinar este centro de alta tecnología de elaboración, que es la última de sus realizaciones. Pero por referirme exclusivamente al esfuerzo, a ese esfuerzo continuado para aunar la tradición, la mejor tradición del cultivo de nuestras viñas en Castilla y León y especialmente en Ribera de Duero y también la apuesta por la innovación, pues me van a permitir ustedes que muy brevemente recorra de memoria lo que ha sido mi relación con esta marca, con esta casa, con esta empresa, con esta bodega en los últimos 10 años. En el año 2010, Protos inauguraba la que podemos considerar una de las grandes catedrales del vino de Ribera de Duero en Peñafiel, en las propias faldas del castillo de Peñafiel. Una bodega que yo creo que todos ustedes conocen, que es de referencia también en la arquitectura enológica, obra del arquitecto Richard Rogers, respecto de la cual no se limitaron con construirla, con ser el buque insignia de la empresa. Es que a lo largo de estos 10 años ya la han mejorado, ya desarrollaron una nueva línea de embotellado, en este momento están construyendo un centro logístico, en definitiva una enorme realidad. Es que en el año 2016, yo en otra zona vinícola de Castilla y León, como en este caso es Rueda, les pude acompañar en La Seca, en una nueva ampliación de la bodega de Protos en La Seca, que les ha permitido duplicar su producción de vino basado fundamentalmente en la variedad Verdejo. Es que recientemente hemos conocido un nuevo proyecto de Protos que les va a permitir, a partir del año 2020, empezar a producir buenos vinos de calidad en otra denominación de origen, como es Cigales, también en Castilla y León. Y finalmente estamos en Anguix. Esta es una bodega que fue adquirida por Protos en el año 1988, en la que desde aquel momento han venido realizando, esta es la cuarta nueva inversión, yo conocí la que realizaron en los años 2004 y 2005, muy importante, y esta es una inversión, vuelvo a decir, una gran apuesta por la innovación, que supone o va a suponer una inversión, ha supuesto ya de 9 millones de euros, que la Junta de Castilla y León ha podido también apoyar afortunadamente. Y vuelvo a indicar, este es el camino, esto es lo que nos indica, en definitiva, estamos sin duda alguna ante una empresa a la que hay que agradecerle, que haya ejercido ese liderazgo, es la hermana mayor de todas las marcas y de todas las bodegas en Ribera de Duero y en el conjunto de Castilla y León, y puesto que estamos en Ribera de Duero, no podemos olvidar, ni yo tampoco puedo olvidar, siempre con agradecimiento, pues un gesto que tuvo Protos con el conjunto de la Ribera de Duero. Pero ustedes saben que la marca Ribera de Duero era una marca propia de Protos, una marca con la que ellos comercializaban sus vinos y que por parte de Protos fue cedida al conjunto de la denominación de origen para que hoy sea un buque insignia, que digo, de los vinos de Castilla y León, sin duda alguna, de los mejores vinos de España y de los mejores vinos que se conocen en el conjunto del mundo. Por lo tanto, para mí, pues es una gran satisfacción, querido Edmundo, ya en las postrimerías de mis responsabilidades públicas, pues volver a estar con vosotros. Os he admirado, he visto el enorme esfuerzo, he aprendido muchas cosas de vosotros y lo que más me satisface es que, como hermanos mayores de esta magnífica realidad que es el sector vitivinícola de Castilla y León, no os cansáis de hacer lo que hacéis magníficamente, invertir, innovar, mantener lo mejor de la tradición del mundo y del sector del vino, pero indudablemente hacer esa apuesta por la innovación y por la tecnificación que os hace imbatibles, que justifica vuestra presencia en 100 países del mundo y que, en definitiva, junto con el mérito de los otros 650 bodegueros de Castilla y León, os hace ser lo que habéis querido ser desde el año 1927. Los primeros y, sin duda alguna, los mejores. ¡Gracias!